Muy buenos días, Nicolás recibe el saludo desde la ciudad de Ica. Y bueno, hablar de la situación de dengue en Ica, de verdad, nos hace recordar los meses de enero, febrero, marzo, que aquí la verdad es que esto se salió de control. Hasta la fecha, son 31.362 casos de dengue, 28 fallecidos. Ahora, nosotros, ¿por qué mencionamos estos meses? Porque fueron meses donde se registraron largas colas en los hospitales mientras nuestro director regional de salud decía que todo estaba bien. Actualmente, pudimos conversar con la directora del hospital regional quien manifestaba que si bien por el clima estos casos han disminuido a 5 o 6, la preocupación está en que muchos de estos casos ingresados llegan en sus etapas graves, por así decirlo, porque llevaron un tratamiento de manera particular. Pero vamos a escuchar primero las declaraciones de la doctora Gloria García, directora regional, directora, perdón, del hospital regional de Ica. Más del frío, pero todavía tenemos pacientes internados en nuestra Uviclin con dengue. ¿Continúan ingresando pacientes con dengue? Continúan. El día de hoy, por ejemplo, tenemos 6 pacientes que están internados, o sea, están entre 4, 5, 6 pacientes. Todavía tenemos pacientes con dengue, ¿no? Entonces, esto. Y acá es hacer una reflexión, ¿no? Me ha tocado a mí en su momento ver dos pacientes, un paciente joven y una paciente adulta, que ha venido autorreferido el paciente y que, bueno, en muy malas condiciones, ¿no? Ha venido de un consultorio particular. Específicamente, ya hay una investigación ahí, ¿no? Porque el paciente ha venido directamente a ingresar a cuidados intensivos y es un paciente joven. Ha sido mal medicado, ¿no? Ha sido de Guadalupe, ¿ya? Entonces, esto. Ha llegado prácticamente en choque el paciente de 19 años y otro paciente, un paciente que no llega a los 40 años, ¿no? Entonces, hemos incautado, pues, todas las recetas de la parte privada y todo el tratamiento. Si ese paciente, esto, hubiera sido tratado como dice la norma y como dice el protocolo, pues, el paciente no hubiera llegado acá a entrar directamente a shock trauma, ¿no? Y, bueno, nosotros hemos escuchado las declaraciones que nos brindó la directora en su momento, Nicolás, y, ¿qué pasaba en este caso? Tú escuchas, por ejemplo, que ella menciona de que hay personas que llegan ya en estado grave. Yo te comento aquí por qué motivo. Tal vez no hubo la confianza de recurrir al personal médico en su momento. Aquí nuestra compañera Carla Luna Victoria, que ahora está haciendo prensa, también se infectó por esas temporadas, o sea, estamos hablando de los meses de enero, febrero y marzo, de dengue. Se infectó de dengue. ¿Qué pasó con ella? Ella tuvo que llegar a la posta médica del distrito de La Tinguiña, donde no tenían ni siquiera fichas de registro clínico, no tenían absolutamente personal para poder atender a las personas que llegaban con dengue. Adolorida tuvo que sacar su celular y grabar el momento incluso donde le pedían a la gente que vayan a comprar sus medicamentos en la parte externa de la posta médica, porque no los tenían. El desabastecimiento se nota. Tuvimos la visita en su momento también del ministro de Salud, quien dijo, destinamos 8 millones para la lucha contra el dengue. ¿Sabes qué pasó luego? Se nos dijo, cuando criticamos esto, ¿qué pasó con los 8 millones? ¿Por qué no los ponen en marcha? ¿Por qué no los ejecutan? ¿Dónde está el presupuesto? Y nos dijeron, ¿qué presupuesto? Si el ministro de Salud vino solamente a decir que había destinado 8 millones, pero el dinero ni siquiera está. De los 8 millones, se destinó solo un millón al final. O sea, prácticamente vinieron a contarnos historias aquí. Y si nos preguntan por qué motivo no hay confianza en ir a las postas o a los hospitales, es porque en la posta te decían, bueno, ¿sabes qué? Mira, compra tu medicamento y vienes para ver cómo va tu avance. Si vas bien, te vas a tu casa y si no, te derivaremos pues al hospital. Y aquí, si nuestro compañero de controles también se llegó a infectar de dengue, prácticamente ha fiebrado. Llegó al hospital regional y le dijeron, ¿sabes qué? No te podemos atender, anda a tu posta. Fue a su posta y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí tampoco te podemos atender, anda al hospital regional. O sea, estábamos en un proceso de peloteo. Aquí, la verdad es que nosotros la disconformidad la hemos notado y la hemos evidenciado también en su momento. Y son treinta y un mil trescientos sesenta y dos casos hasta la fecha. Como tú mismo mencionaste, estamos próximos a llegar a la etapa de primavera, donde el sol nuevamente va a volver a cobrar fuerza y tal vez este zancudo vuelva a proliferarse de la manera desmesurada si es que nuestras autoridades de la salud no toman en cuenta estos actos de prevención para evitar de que los hospitales nuevamente vuelvan a estar colapsados, Nicolás. Es toda la información que tenemos desde ICA.